Dios les bendiga, estimados estudiantes. Muy buenos días. Bienvenidos a su clase virtual de Historia. Empecemos. Objetivo de la unidad de trabajo. Comprender la importancia histórica de la civilización egipcia a través del estudio de sus principales características. La destreza que desarrollaremos durante esta clase. Describir y valorar los grandes aportes de la cultura egipcia al desarrollo tecnológico, económico y científico. Una de las grandes civilizaciones es la egipcia. Y en lo que tiene que ver con la religión, esta era la que giraba en torno a todo. Es decir, que la religión era la principal. Recordemos que en las ciudades lo que más sabían era Dios. Por lo tanto, eran politeístas. Y el faraón era la autoridad principal. Era el enviado de Dios para gobernar la tierra. Explicaban sobre la creación del mundo, vida después de la muerte y el juicio de Osiris. Una vez que morías, según las acciones que habías hecho en esta tierra, tenías un lugar especial o una condenación por la misma. Cuando vemos el entierro que le hacían a los faraones, a los nobles, gracias a que como ellos tenían dinero, podían hacer sus grandes ritos después de su muerte. Tenemos como los embalsamaban, aquí tenemos lo que es las momias, todo el proceso que se daba. Entonces, como ellos creían que había vida después de la muerte, los enterraban con sus riquezas, con sus cosas más valiosas. Esta oportunidad hablaremos más sobre la cultura egipcia. Enriquecedora para nuestra historia. Hemos aprendido mucho sobre esta civilización, una de las más grandes. La cultura egipcia se desarrolló en el valle formado por el río Nilo. Recordemos este río extenso, el cual está situado al extremo noreste de África. El río Nilo recorre el territorio de sur a norte, haciendo prosperar la agricultura, la ganadería y la vegetación. Y gracias a estas tres formas, estas actividades importantes, esta civilización llegó a su máximo apogeo hace más de 5.000 años, aproximadamente, antes de Cristo. ¿Qué actividades fueron las que más realizaron y sobresalieron para que ella llegara al límite? En lo que es economía, política y socialmente. La agricultura, como les contaba, era la actividad en la cual ellos, a orillas del río Nilo, tenían sus sembríos. Arados importantes debido a la riqueza de este territorio. Cultivaban el trigo, la cebada, entre otros. En lo que es ganadería, también podían tener aquí, ¿verdad?, los animales, ovino, vacuno, entre otros. En el comercio, fue muy importante. Recuerden que como era una fuente, un río que pasaba muchas, muchas lugares, se dio el intercambio, el comercio debido a esto. ¿Qué se desarrolla aquí o inventan los egipcios? Aprovechando esta parte del río, su afluente, el intercambio comercial, hacen los botes de velas y arremos. Esto les ayudaba mucho a lo que tenía que ver en el comercio con otras ciudades y también en las épocas de guerras. En la medicina, muy importante es que sobresalga las momificaciones. En otras palabras, tenían conocimientos de anatomía. Habían distintas maneras en las cuales se desarrollaba la medicina natural. Hacían infusiones de productos que salían de la misma naturaleza. En la industria, sobresale la parte textil. Recordemos que ellos también utilizaban mucho la planta que crecía a orillas del río, el papiro, que también lo utilizaban para la escritura. La elaboración de joyas a través de la metalurgia, el oro, plata, bronce, cobre, hierro, plomo y piedras preciosas como la esmeralda. Adornaban los palacios, las casas de los nobles y sobre todo los templos. Eso que era lo más primordial para ellos, donde solo el faraón y los sacerdotes podían ingresar. En las ciencias, están las principales ciencias en lo que tienen que ver las matemáticas, la geometría. Sabían hacer cálculos de áreas de triángulos. También lo hacían para poder sembrar el terreno, cómo medirlo. Y algo muy importante que sobresale en esta gran civilización es que producían a través de la química jabones, salen minerales, pasta, cerámica, medicamentos, tintes, entre otras cosas. Si nos vamos al arte egipcio, está la arquitectura exquisita, que tiene que ver con las pirámides. Donde se enterraban los faraones, recordemos, edificaciones coloniales, los templos y las tumbas. En la escultura sobresale el labrar, el trabajar, la piedra, tallarla, tallar madera, bronce, figuras, ¿verdad? De dioses, faraones, animales, entre otros. Llamaba mucho la atención aquí. Y si hablamos de escultura, en sí también podemos hablar del arte. Y como les decía, la piedra era la más utilizada como material de construcción. Siempre la escultura era de alto relín. Y los hieroglíficos en las paredes, en las póvedas, sobresalían mucho los colores. Ellos para la pintura decoraban, ¿verdad? Con colores de la tierra hacían mezclas especiales. Están los colores gris, negro, café, cobrizo. Aplicaban en las paredes, una vez humedecidas, podían utilizar hasta especies de témperas. Y la escritura, que es la manera en la cual se escribían en los papiros, los hieroglíficos, y también en murallas, edificaciones y lugares sagrados como los templos. Entonces, apliquemos lo aprendido. Mencionen las actividades que se desarrollaron en esta civilización. La matemática, la medicina, el comercio, la metalurgia, la química, entre otras. ¿Qué se ha desarrollado para el comercio? Se inventó los botes, ¿verdad? A vela y a ritmo. ¿Cómo fue el desarrollo de las industrias? Se hicieron a través de la manufactura, de la materia prima, como el papiro que se daba para hacer tejidos, los minerales en lo que tiene que ver con la metalurgia, piedras preciosas, entre otros. ¿Qué materiales utilizaron para el desarrollo del arte? Piedra, madera y la tierra que la podían mezclar para pintar. Sus creaciones arquitectónicas, grandes y hermosas pirámides, patrimonios de la humanidad en la actualidad, edificaciones coloniales, los templos y las tumbas. ¿Qué sobresalieron la escultura y pintura? Los colores y el tallado de las piedras. Entonces, chicos, hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy. Recuerden, no se quede con ese conocimiento. Investigue. Hay mucho más que conocer de esta gran civilización egipcia. Hasta la próxima. Gracias.